Estamos arrancando a trabajar con el Barrio Esperanza, somos gente joven y también hay gente grande trabajando. Es una nueva iniciativa, para nosotros es algo importante y queremos comenzar con la copa de leche y con un roperito barrial, en principio, también hemos solicitado un espacio verde que es municipal para hacer una cancha de fútbol, que hemos perdido ese espacio desde el tiempo del Obrador, así que lo queremos recuperar. Nosotros hace poquito nos integramos a la comisión y bueno, yo como vecina del barrio ofrecí mi domicilio, así que vamos a hacer por el momento la copa de leche en mi domicilio y el roperito solidario, por eso pedimos la colaboración de la gente. ¿Cuál es la dirección del lugar? Pérez Zavala, Casa 108, en el Barrio Esperanza. Nosotros estamos organizándolo para abrirlo el sábado que viene, el sábado 17, a partir de las 16 horas y bueno, tenemos que recorrer el barrio para ver el número de chicos que hay, pero bueno, de todas maneras, si nos colaboran o no, igual lo vamos a hacer, ese es nuestro objetivo, así que bueno, eso, le pedimos a las empresas o a la gente, sabemos que tenemos un tren Clauquen solidario, que nos ayuden para poder abrir la copa de leche. Y yo me sumé, Manuel un día me visitó y me preguntó si yo me quería sumar al barrio, el tema estaba en el que yo me crié en el barrio, pero vivo sobre Indio Trompa, pero tengo mi dirección ahí, en el barrio Esperanza, entonces quise sumarme para colaborar con el barrio también, porque el barrio está, o sea, no tiene nada, no tiene actividades, los chicos no tienen dónde jugar, y está bueno porque es como dice Manuel, desde que se perdió el obrador nos quedamos sin nada, y está muy bueno todo lo que tenemos para futuro que sea del barrio. Es un barrio que está a lo mejor muy cerrado, incluso trabaja prácticamente en contacto con el Indio Trompa, que fue la base de ahí, de ese sector. Y claro, nosotros no tenemos plaza, no tenemos un Zoom, no tenemos nada, ahora queremos, por ejemplo, se nos sumó la chica esta de danza, y estamos queriendo ver dónde lo podemos hacer, porque no tenemos un espacio como para decir, bueno, tal día, tal fecha, tal hora, los chicos se pueden sumar a aprender danza, o a lo que fuere, porque está bueno que tengamos un espacio, pero bueno, entonces más adelante podremos tener lo que uno quiere para el barrio.